hola mi nombre es rock cernantes bienvenidos a un perfume una historia el vídeo de hoy es una reseñita y más que reseñitas son mis primeras impresiones sobre precios de cernat no tiene acá como es su botellita así que se las estaré dejando en pantallita cuando edite el vídeo pero qué les puedo decir esta fragancia siento que es para todas las edades desde pequeñitas que será de los cinco años hacia arriba ya que es un aroma mayormente a frutado cítrico se siente agridulce me recordó unas pastillitas que les voy a dejar en pantallita unos dulcecitos aciditos entre sus notitas tiene grosella negra bergamota mandarina tiene notitas florales de violetas rosas jazmín lirio de los valles caramelo 20 y vainilla almizcle y ámbar es una fragancia deliciosa como les decía yo es me recuerda mucho a ese aroma a ese sabor de unas pastillitas aciditas es como es muy este comestible esta esta fragancia pertenece a la familia floral gurmán pero la verdad es que las flores no bueno en mí siento yo que no fueron pues las que destacaron más sino más bien las notas afrutadas y lo dulce dulcecitos como un caramelo acidito fresquecito bastante bastante delicioso esta fragancia contiene glitter un glitter azul no sé si se logra apreciar ahí muy 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 finito la botellita el frasquito este tenía pues un poquito más de fragancia pero de que lo estuvo prueba y prueba pues ya le llevo un buen tanto avanzado esta fragancia me gustaría más para mi hija que le gustan pues ese tipo de aromas dulcecitos así caramelosos agridulces la verdad me encantó me encantó mucho esta fragancia y como les decía yo pues siento yo que desde pequeñitas de los 5 años hacia arriba pues si te gustan los aromas así dulcecitos caramelosos pues esta esta fragancia te va a encantar y pues si tú la tienes me encantaría saber tu punto de vista y percepción en cuestión de duración la verdad la duración fue bastante pobre ya que me duró entre 2 y 3 horas pero sabemos que eso va a depender mucho del ph de cada persona y eso sería todo por mi videito del día de hoy les doy las gracias y nos vemos en la próxima bye y y y y y